ah no, 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 no se, esta no era esta esta afuera? oye esta otra matenla en chinga ven bastian ese es A si, yo la mato hola verga le tomaron la cabeza hasta acá escuché nada mas hacerla se volvió a caer re mira vienen mas zombies a la madre son dos mas, vienen muchos a la madre eh no es justo perro te vas a pelear tu con el y me me pego a mi wey me encantan las armas de un disparo wey crees que estan cargadas pero en realidad no lo estan hay que entregar la misión no? si si te comes la carne chamuscada que acabo de encontrar wey no porque no cura nada wey es la equivalencia a un pedo la carne chamuscada como alguien que se cree la mera mierda pero ni a pedo llega eh te crees la mera verga pero ni a pedo llega eso me la acordé del chess tesoros de tierras baldillas necesito encontrar eso para crear alcohol masterchef ya voy a poder crear alcohol destilado mostorchef mostorchef eh cuidaos que ya se viene la noche necesito el café de melaza para eso necesito arte de la minería volumen 4 pero receta del elixir aprendizaje del abuelo y la que nunca he encontrado wey la mendiga raceta del jamón te la vas a pelar amigo jaja la madera la madera que tiene la piedra si duraría mas que el hierro claro ok ostia chaval mi sobrino porque hay una mendigada aqui no se pero porque no ah quien se la trajo literal vector 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 que dice el bato se llama georgie georgie rosado mira estan transmitiendo los de situaciones urbanas hay hay si me falta un cubito dos cubitos dos cubitos dos cubitos eh ya tienen todos medicamentos y todos para curarse por si acaso ok ahorita se me hace que voy a ser mas estofado voy a hacer huevos con tocino si faltan que ya va a empezar ahorita los 22 empieza para que estén al pendiente ok no hay comida hecha por favor no empiecen a comerse todo a lo loco dice rai aqui hay mas experiencia ya pero me da igual porque como quiera me comparte si y rai cuando se fue si se fue buenas noches como ha sido de las 11 no? mas o menos ni vi cuando se fue no ves hasta dijo eh cubran diferentes lugares sabes que me falta esto me acorde una linterna creo que no no creo que todavía no empieza ya empezó we ya empezó we yo estoy cubriendo la parte trasera de la casa es la parte delantera Kanek está conmigo acá o quien está allá ya llegaron en la parte delantera yo estoy cubriendo la parte trasera la mayoría se va a concentrar realmente en la parte delantera asi que tratan de tener bombas de aquel lado oso que hice si y igual quieres sumin por ti voltod quere ir por ti madre ese perro casi esta asi No puedo ayudar, que está también en la puerta. ¿Cuál tarta? ¿No hay nada? ¡Perros, perros! Tengo miedo porque lo disfruto es pegar de arriba. Espero que los que me dejaban las monijas hayan sido combinados a la munición. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado están literalmente destrozando una esquina? Ahí está abajo de alguien. Mira, aquí es donde estoy apuntando yo. Cuidado, no te... Un cubo adelante para pegarle. ¿Sabes que él está rompiendo un perro? ¡Mierda! ¡Me caí! No, acá dentro de la casa, güey. Acá, acá abajo, mira, venga. Venga a la entrada. voy a ver agua y dos déjame la reparó sin amares Que van a romper, no los vas a reparar si no matamos a los hondos, siempre me van a pegar, mira, ves? Si, pero ya me puedo subir a gusto, ya te ves. Avienten una bomba a la puerta, allá voy. Este Kanek las tiene, no? Sobre el que están como de a 5 en la puerta. Pueden venir a cubrir acá también? Si, ahorita me voy yo. Yo estoy en la puerta. Estoy en la puerta de 9 de afuera. Cuidado, págaros. Rema, atrás de ti. Voy a aventar bomba a la puerta. No tengo visibilidad de la puerta, wey. Ok, no ganas. ¿Cómo van por atrás? Voy. Eh, los zombies son un poco tontos o no sé. Ay, lo dice el vato que está en la mina. Pues es que no me llegan, ni se acerquen, ni los veo. Porque se van a donde hay más gente. Ok. ¿Cómo va la puerta? Está bien, está bien. Ya la tengo, la tengo protegida, no ha entrado nada ya. Hay que abrirla para que vengan por acá y no se están tumbando los muritos de afuera. O sea, ¿estás viendo que los están tumbando los muritos de afuera? Hasta la, esa anti-horma que hicieron, le están pegando. Tengo como 18 perros aquí, wey. No mames, ya los maté a todos. Esa pinche madre. Tengo como 18 perros aquí, wey. No mames, ya los maté a todos. Esa pinche madre. Quedan 16 balas. Han empezado a utilizar la escopeta, wey, porque ya se acababan todas las balas. Tienen buen test. Rema atrás. Le disparé y se alejó. Creo que se fue con Víctor. Ya lo maté. Hay un chingo. ¿Dónde? La puerta ya nos están reportando. Acá donde está Rem. Si no se pegamos a la puerta para atraer la atención del sonido. ¿Creen que si rompo el tubo y hago el agujero completo no van a llegar? Van a tener que caerse. Me quedan 8 balas. Cambio. No. Caneca abandonó. Ya no pudo entrar. Dijo que se le chagó. Verga. Aquí hay un motociclista. Matalo, wey. Te dice, no mames, yo lo quería dejar vivir. ¿Alguien está dentro de la casa? Vamos, motociclistas. Vamos, motociclistas. Vayan a revisar las estructuras de abajo. Están abriendo aquí, wey, ya. ¿Dónde? Bueno, estoy yo. Como todos los perros siempre atacan en el mismo punto, wey. Llegan de varios motociclistas. Oh, su madre. Eh, están agarrando como Guerra Mundial Z, se están trepando entre ellos. Eh, yo me estoy aburriendo acá. No entran ni un zombie. Siguiente para acá. No, no me voy a ir corriendo. Eh, aquí donde estoy yo, wey, por favor. Ya se metieron. Voy. Cuidado con los que están dentro, wey. Lo bueno es que le quité el escalón a tiempo, wey. Oh, oh, se me acabaron las balas. Voy por más bombas, voy por más bombas. Me aguanten. Ah, la verga, si llevaban las bombas. Ah, no, aquí están. Ya no, ya no. No, ya no. Ya las agarré, ya las agarré. Bien, bien, hecho, bien hecho. Voy a intentarte para allá abajo, vato. Cúbreme. Voy por el otro lado, wey. Ya está empezando a romper la reja. Me caí. Voy a correr. No mames. Que puse un cubo de adoquina aquí, wey. No puedo pasar. Adivénale. Sí. Ya voy, ya voy, ya voy. Van a destruir acá abajo. Estoy poniéndolo de... ¿La puerta, la puerta? Sí, la puerta de acá atrás de las plantas, mira. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy. Yo estaba cubriendo ahí, pero es que me caí. Ya, ya lo cubrí todo, o sea... No puedo... No puedo repararla, no puedo repararla. No, es que me he parado. No, es que me he parado. No, no la vas a poder. Y aunque la repares, la van a volver a romper otra vez. Son varios, que hay tú una bomba acá. Oye. Ya vi por bombas. ¿A qué hora empieza de día? Tres, cuatro de la mañana, depende. Deja que me movié. Sí, me moví. Dejen mi mochila ahí, y ahí ya voy. Uy no, acá ya están rompiendo